Alumnos, personal docente y administrativo de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero de Atoyac instalaron un centro de acopio en el Zócalo de la ciudad para recolectar víveres que serán entregadas a familias de este municipio. Afectados por la tormenta Max, además de apoyar a la población damnificada, el director del plantel Policarpo Valdés Rayo destacó que esta actividad también fomenta una práctica entre alumnos de organizarse y responder ante una contingencia como la acontecida hace unos días. Estamos organizando esta actividad también como una actividad que ayuda en la educación y la formación de los jóvenes. Estamos fomentando el valor de la solidaridad y también atendiendo la convocatoria que se hiciera desde la rectoría para que todas las escuelas de la región de la Universidad Autónoma de Guerrero puedan participar en el apoyo para que también las universidades se acerquen más al pueblo de Guerrero. ¿Qué tipo de enceras están pidiendo? Estamos recibiendo sobre todo alimentos no perecederos, alimentos enlatados, embolsados y artículos de primera necesidad, lo que se ocupa a diario, papel de baño, lo más común que se ocupa al día y que pueda estar dentro de las posibilidades de la gente. Los víveres recolectados serán entregados de manera personal, sin intermediarios, en colonias y pueblos, donde sean prioritarios. El centro permanecerá la próxima semana en el plantel. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.